¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Jesús, yo te pido Que todos los niños puedan tener un hogar Y que nunca alben sus mesas Algo que comer y que sepan compartir Que tengan que comer y que sepan compartir Vamos a cantar que llegó la Navidad Hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá Ya no será y la paz nos traerá Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Oh mi Dios, que todos los niños tengan un juguete Para que puedan sonreír y que nadie nos haga llorar Que sean felices y que tengan mucho amor Que sean felices y que tengan mucho amor ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Y que el año nuevo nos traiga mucho amor! ¡Dios mío! ¡Que en esta Navidad todos los niños puedan sonreír! ¡Y que el año nuevo nos traiga amor y paz! ¡Amor y paz en el mundo!